En la plaza del querer, tus cinco toritos negros me traen a maltraer. Contra mis cinco sentíos, tus cinco toritos negros. Torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro. Deja que no quiero verte, déjame que no te quiero. Barreras puse a mis ojos, tus ojos me las rompieron. Barreras puse a mi boca y tu boca las hizo leños. Y puse duras barreras de zarzamora al recuerdo y saltó sobre las zarzas, tu cuerpo. Torito negro, deja, deja que no quiero verte, déjame que no te quiero. Cien voces en mi garganta gritándome que te quiero y yo mentira infinita, gritando que no te quiero. Y puse duras barreras de zarzamora a mi cuerpo para que nunca las salten tus cinco toritos negros. Torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso y el más negro de los cinco, tu cuerpo. Torito negro, te quise siempre, te quise, te quiero siempre, te quiero. Torito negro, te quise, te quise, te quise, te quiero.